Buenas tardes Les vamos a mostrar como va todo en proceso Como pueden ver El apartamento ya tiene su piso en la sala Le echamos cemento a la pared Le vamos a hacer algo especial para que se vea lindo Falta los guardascobas, el zócalo La puerta no está porque la estamos reforzando Y acá tienen ya la cocción Con su chape Como no estamos tomando la decisión De cambiar el mueble que estamos viendo en este momento O si lo dejamos Si lo dejamos quedaría como la alberca Completamente chapadita Terminadita Como pueden ver Está quedando hermoso Ahora vamos para el hall El hall ya Tiene parte del piso Una de las habitaciones También está Casi terminada Estamos cotizando Abre las puertas Tiene parte del piso No, fuera la segunda El piso El piso El piso El piso Y ahora Algo Que para mi Me parece Si Nuevamente El techo Entonces Dejamos Yo Ve Sur El piso Y ahora El rosa pero ya está casi terminado, se ve espectacular y es el avance de como van las obras en el apartamento, quiero decirles que estamos muy contentos en la casa y muy agradecidos por todo, está quedando muy hermoso y se los quería mostrar, muchas gracias, hasta luego.